Caminar, camina cualquiera. Mantener la atención del público sentado en una silla de ruedas durante todo un monólogo y mantener a esa gente cautiva, interesada en lo que tú estás hablando sin pensar que están en una charla. Hola, mi nombre es Alex Soto y vengo a hablarles de vidas de herejes. Pues mira, vidas de herejes son un montón de historias, para ser exactos son seis historias que narran hechos de la vida gay de diferentes formas, de diferentes maneras, de diferentes historias, donde cada una de las personas que vaya a ver la pieza, yo estoy 200% seguro que se va a sentir identificado con alguno de los personajes de alguna de estas seis historias. Hago un monólogo, se llama El sabor del lipstick, y es un monólogo interesantísimo, que relata la historia, la vida de un travesti de la generación pasada. Este personaje está recibiendo un homenaje, un homenaje porque ha sido un personaje de una gran trayectoria, porque se convirtió en una diva para la comunidad a la cual se presentaba. Pero yo cuando comencé a hacer esto, yo era, siempre he sido una diva, pero era una diva beginner, de que yo, por ejemplo, no me visualizaba haciendo el monólogo de pie, con mi prótesis puesta y un andador. Porque entonces, no sé, estéticamente, es como, como, como me iba a sentir como bien patético, me iba a sentir como bien, ¿cómo puedo decir una palabra que no sea fea? Descoñetado, y me iba a sentir, qué sé yo. No, no le iba a dar el glamour. Escrito por Héctor Méndez, dirigido por Héctor Méndez, que sin lugar a dudas, me dirigió cuando estaba caminando sobre mis dos piernas, y me está dirigiendo ahora que estoy en silla de ruedas, y lo más interesante es que sigue siendo igual de interesante la dirección, pero esta vez es mucho más difícil. Esta obra definitivamente te cambia tu manera de pensar, te cambia tu vida, te hace reflexionar en cosas que quizás las has pensado a vuelo de pájaro y no las has analizado. Y en términos de las personas que no me conocen, invitarlos los retos, a que se den la oportunidad de ver Vidal Tereje y darse la oportunidad de tener un cambio completamente radical de lo que es su pensamiento, de lo que es la comunidad gay.